Vamos con el rojo, vamos a ganar Aquí está tu peña, que no para de adentrar Es un sentimiento, que se lleva adentro Aquí está tu hinchada Peña Rey de Copa desde Concepción del Uruguay Esta banda está re loca, nadie la puede parar Vos sabés que yo siempre estoy Y mi sangre lleva tu color Vos sos la alegría de mi corazón Dale rojo, sos mi pasión Vos sabés que yo siempre estoy Y mi sangre lleva tu color Vos sos la alegría de mi corazón Dale rojo, sos mi pasión Mi peña Rey de Copas Te grita con el alma Te quiere de verdad Y siempre estará con vos Vamos con el rojo, vamos a ganar Aquí está tu peña, que no para de adentrar Es un sentimiento, que se lleva adentro Aquí está tu hinchada Peña Rey de Copa desde Concepción del Uruguay Chauпу주ju Martin Chaupa Chau